A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, acaba de salir, bueno, realmente salió ayer, y de hecho tengo el cuarto literalmente en la mierda, pero ha salido la nueva cápsula del décimo aniversario, no sé si esto nos da como a entender de que vaya a salir o no el sorcedor debido al décimo aniversario, debido al décimo aniversario, pero el motivo por el cual estamos haciendo este vídeo no es exactamente por todas las pegatinas que hay, que tenemos por aquí la Baby Phyzerbe, la Baby Cerberus y la Lore por un lado y por otro, que esta para mí me parece espectacular, pero ha habido una, la cual no marca la rareza, sino que marca la epidemia. Vale, 3,9 millones de visitas, este vídeo de aquí ¿Cansado de abrir cajas y que solo te toque ponzoña? No te preocupes porque te presento Skin Club Tenéis skins exclusivas, guantes, cuchillos y demás armas que vais a flipar Consigue tus skins y en apenas unos minutos la tendrás en tu inventario, link en la descripción para conseguir un 7% extra de depósito Empezamos a abrir que he comprado 50, solamente quiero, pues esta exactamente no, que me da igual que sea morada, me chupa un huevo y me chupa tres pingos ¿Va a ser imposible o qué pasa? Dragon Skin, me chupa otro huevo y mañana dos, que la caja al final cuesta un euro más la llave 2,35, no, aquí literalmente son 0,95, me ha tocado ya la segunda 50 exactamente, entonces tú ya directamente abres el paquete, vi y ya está Puah, es que ni siquiera la he visto pasar Mmm, Medusa, ¿no? Baby Medusa, no creo que sea tan difícil No creo que sea tan difícil Escúchame, se celebra como si fuese un fucking amarillo Let's go La clave es, cuantas más tengamos, más tendremos, o sea, tiene sentido Guau, qué guapo que la tenemos ya Ahora vamos a intentar rushearnos ¡Eh, eh, eh! ¡Otra morada! Que bueno, las moradas, obviamente, o sea, porque te toca aquí una morada, no te está tocando aquí O sea, 0,69 y son 0,95 Guau, la roja, eh, no he visto pasar ni una roja Claro, aquí de las rojas, realmente, me da bastante igual O sea, si te toca esta, que es la de 10 years, obviamente no estás aquí cuadruplicando, ¿no? Pero al final, fíjate O sea, el precio es 1,35 y es una roja, entonces me daría exactamente igual ¡Vamos a ver! Tenemos una, una... ¡Qué es que esto! ¡Let's go! Parece infravaloradísimo el hecho de que sea azul Pero no me interesa eso, no me interesa eso, no me interesa eso No os interesa, no me interesa ¡Ah! ¡Tremorada! Esta es guapa Ya, luego, ¿qué haces con todas estas pegatinas? Yo, sinceramente, no sé si me las voy a guardar, si me las voy a comer O me las voy a meter con un bocadillo de chope y ya Venga, va, por lo menos Baby Lore, ¿no? O sea, Baby Lore o Baby Hole ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Va a pasar una rosa! ¡Otra rosa! ¡Y nos toca! ¡Un c***o! Pero bueno, sí, eh... Je peux parler en français Eh... ¿Eso qué es? Ah, vale, Monster, vale, ahora lo he pillado Monster, sí ¡Wey! ¡Se celebra! Ya tenemos tres, eh ¡Let's go! Aquí, al no haber amarillo La dificultad de los rojos es más pequeña Y con la cantidad de pegatinas que hay, que son 65 La probabilidad es más baja todavía Pero una... ¡Una! Que solamente pigo una Hasta que no me toque, no se para ¿Esto qué es? ¿Exo Humper? Eh, no nos quedan tantas Quedan prácticamente 17 ¡Oh! Vamos a poner ahí una rosa ¡Por qué no la de la hole! ¡Es que siendo azul! ¡Es que! ¡Ah! Eh, vale, confirmadísimo Que la de la hole tiene más hype Se me acaban las esperanzas Se me acaban las esperanzas Quedan 10 10 cápsulas Hemos abierto 40 Creo que nos ha tocado ya 4, eh Con la tontería que parecía Que era imposible Nos ha tocado 4 ¡Ah! ¡Ah! Es que no me lo va a dar Es que no me lo va a dar Es que no me lo va a dar No, no me lo va a dar ¡Hostia! ¿Qué ha pasado la roja, tú? Creo que es la primera roja que veo, eh Venga, va Que quedan 3 Que quedan 3 Que puede ser épico En los últimos 3 nunca me ha pasado Y podría pasar La primera vez Que nos dé algo Que realmente esté guapo Gustavo Pero no del todo Quedan 2 Quedan 2 ¡Ah! Por favor Por favor Y el último Eh, holográfico ¡Qué guay! Y último De los últimos ¡Ey! ¡No lo vio! Vale, a ver Está guapa Está guapa Porque, a ver Dentro, o sea, no lo voy a celebrar a muerte Dentro de lo que cabe Esta flama Lo que pasa es que nos la vamos a guardar Nos vamos a guardar también Esta Esta de aquí Que yo creo que me han molado bastante Y yo creo que el resto No me llama tanto Como para guardarla Creo que vamos a comprar 10 más Ya, solamente por calentada 10 más, eh 10 más y ninguna más Toda la calentada No sé por qué lo estoy haciendo No sé por qué lo estoy haciendo Porque literalmente No nos va a dar nada O sea, van a pasar los 10 Así, pa, 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 pa Ya verás Que son 12 euros, eh O sea, encima son 12 euros No sea algo de aquí de ¡Buah! Se te pira, ¿sabes? No, no, que va Ni eso ¡Let's go! ¡Zul! Vale, tenemos rosa Bien, pero no tan bien Claro, la rosa Buah, tío Es que no os podía haber dado la otra O sea, de las rosas que ha podido elegir Porque es probabilidad Os podía haber dado otra Que no tiene por qué O sea, ahora me podría dar perfectamente otra rosa Pero ya es como que Como que se te gasta la suerte Porque tienes suerte Y la vas acumulando y gastando Y última ¡Oh! ¡Qué guapa estaba esa, tío! ¡Buah! ¡Fuck! ¡Tururururu! Ahora 10 más ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Era rosa! ¡Era rosa, tío! ¡Hola! ¡Era rosa, tío! ¡Lo había visto! ¡Era rosa! ¡Era rosa, tío! 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 ¡Era rosa, tío!